Se trata de un juego de construcción y la idea es montar un árbol de diferentes estructuras. Lo que tiene es esto, esta parte de aquí, las hojas, una bolsita para guardar todo. Como vemos, diferentes partes. Lo que es la estructura del árbol. Bueno, me parece que es un juego de construcción. De esto es un poco tipo Lego, digo tipo Lego porque en realidad no tiene fichas tipo Lego. Pero bueno, al final la idea es que el niño o la niña vaya construyendo un árbol con su imaginación. Aunque esta es la referencia, pues que ponga un poco en estas fichas. Las tiene que poner la base, las tiene que ir enchufando, poniendo las flores, los capullos, etc. Está bien, ¿vale? El precio son 29 euros. El precio es un pelín alto porque, bueno, pues al final son 29 euros. Son 91 piezas, si coges un Lego, por ejemplo, de 21 piezas, pues se te va a 60 euros, ¿vale? Pero son diferentes. Estos son juegos que al final son educativos, ejercitan la mente, la motricidad, crean bien grupos de hijos, distinguen colores. Me parecen unos juegos muy apropiados para los niños de corta edad. Los niños de corta edad. ¡Gracias!